Estoy hasta el rabo del elefantito de mierda Venga, hombre, que no es tan malo, tío Que no es malo Bueno Que no es malo ¡13 de ataque! Bueno, pero es azul y es mono Lo único que tiene digno es rayo solar y tarda dos turnos Bueno ¡Fortaleza! No llores, tío ¿Quién de os? No sé Tira, yo confío en él ¿Vas a aprender? ¡No! ¡Sí! Pero yo qué sé, por lo menos ahora va a molar más, ¿no? ¡Puto Dumbo! ¡Tú, Dumbo y hijo! ¡Gilipollas! Es muy malo, tío Ojalá pueda aprender vuelo ¡Ojalá! Oye, ahora podrá aprender ataques nuevos, ¿no? A lo mejor puede aprender alguna MT No Normalmente los ataques del anterior son los que puede aprender El posterior ¡Gilipollas! 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 Bienvenidos Hoy es sábado Pokémon Sábado, sabadete A la puta mierda A la puta mierda Bueno, tío No, estoy muy enfadado Habéis visto lo de DonFan Estoy muy enfadado Habéis visto lo de Kendeox Pero lo has arreglado Enséñale cómo lo has arreglado ¿Lo he arreglado? A ti enseñarle ascuas a un gilipollas ¿Te parece arreglarlo? Porque a mí no A mí que un gilipollas tenga 54 de vida al nivel 27 Me parece una puta mierda Es que no hago nada más que darte la calidad Y me estoy quedando con la mierda Este hijo de puta No evoluciona hasta el nivel 40, me parece Folagor Solamente tiene un ataque ¡Un ataque! Velocidad extrema No he aprendido ningún ataque de daño más Vamos a ver Tampoco Solair era el mejor Pokémon del mundo Bastinazo Bastinazo Ausente Tierra ausente No puedo con este puto más No puedo más ¿Contra quién estás luchando? Contra el loco ese ¿Quién es este? Contra ese ya has peleado seguro Contra ese loco Estoy peleando Vale Debajo Tiene una piedra debajo Seguro que hay un objeto Me juego el cuello ¿Sabes lo que creo que lleva? Lleva un disfraz de Greymon en realidad Es un guiño, ¿no? Es un guiño de la vida Los de Game Freak juegan a... ¡Uh, escama corazón! No sirve para nada, ¿verdad? ¡Sí que sirve! ¡Sí que sirve! ¡Sí que sirve! ¡Cógela, cógela, cógela! Puede haber algo muy interesante ¡Oh, campada concha! ¡Campada concha! No sé qué está pasando ¡Oh, campada concha! No sé qué está pasando ¡Oh, es el resto 2.0! A ver, vamos a ver ¿A quién le puedo dar campada concha? Alguien que pegue siempre Eh... Eh... A disco ¿Pero qué es? Es que abrame corazón ¿Me lo puedes explicar? Bien, bien, bien Y a este le voy a dar la roca del rey Piedra... Pieza cotizada por coleccionistas No hacen nada Solo sirve para ganar dinero No, 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 no Mira, ven Yo te enseño Ve a la ciudad Ve a la ciudad Mientras yo combato si quieres No, yo quiero compartir también Joder, tío No tengo ningún... Mira, quédate por culo No pienso enseñar el golpe Pero dime qué es Es para poder aprender los ataques Que tienen los Pokémon al principio O sea Hay Pokémon que solamente pueden aprender ataques Si tienes esa mierda Y claro, es azar Así que es súper rara Yo tengo mucha curiosidad Por saber qué ataques pueden aprender tus Pokémon ¿Y eso cómo lo miro? Joder, tío Pues aquí, justo aquí arriba Había un señor ¡Ya basta, por favor! ¡Dejadme en paz! ¿Dónde, dónde? Aquí había un señor Este Este gordo de mierda Las colecciona Y si hablas con él Te dice... Puedo enseñarle ataques a tus Pokémon Entonces tú seleccionas un Pokémon Y te enseña los ataques que podría haber aprendido ¿Sabes? ¿Cómo que podría? Pues a lo mejor ataques que podría aprender al nivel 1 Pero tú lo capturas hasta el nivel 16 Y lo habías olvidado ya ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el gordo de ese? ¡Ahí, tío! ¡En esa puta casa! ¡Ahí! ¡Está con la leche puta, macho! ¡Venga! ¡No hay avance! ¡No hay avance! ¿Cómo que no? Esto es avance puro Vamos, vamos, vamos Si quieres, sí, 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 sí Lo haré poner... Sí, 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 sí La única que debe haber en todo el juego ¡Ja! Sí ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A cualquiera? A Kylo Ren No, 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 no Kylo Ren es que lo llevaron desde el principio Así que no creo que te pueda... Pero da igual que puedes... ¿A sol aire? Puedes cancelar ¡Ah! Uf... A ver... Prueba con Jesus Prueba con Jesus No aprendas nada, ¿eh? Bloquea cerca de chirrido basura A Jesus no Es que eso ya los tuve y se los quito Ya, ya, lo sé Pero podría haber algo nuevo Nunca se sabe Venga, Misix Pero Misix también lo llevo desde el principio A ver... Derribo pantalla... Basura Pero... Todo es mierda, tío Yo me la reservaba A ver, Prunus Wft... Basura Basura Todo se lo he quitado Si es que... Yo me la reservaba para Pokémon de mayor nivel Pero es que... ¿Ves? Sol aire es mío Por ejemplo, Sol aire va a aprender cosas Que no sabemos lo que es A ver, a ver, a ver Neblina Garámbaro Batido, batido Hiperrayo Hiperrayo no Batido ¿Pero por qué? Vaya pepino este estoy creyendo Ataque a Averio Tiro vital No, no, no Ataque a Averio Batido, batido Ataque a Averio, porfa Ataque a Averio es como... Ataque a Averio es como rayo solar ¿Y qué? Que es una mierda En realidad tiene 70 de potencia ¿No ves que tarda dos turnos? Si tienes que enseñarle algo Que sea batido Si es que yo no... Venga, batido Lo uso con sol aire Venga, sí Por si te vuelve para que tengas batido Se va a quedar contigo Sí Es mucho mejor que se quede contigo Venga, batido Y que le quito tú Ahora vemos Lo suyo sería golpe roca, claro Sí, lo suyo sería golpe roca Pero es que me quedo muy cojo Porque esto es random y esto... Vamos a ver Lo suyo sería golpe roca Pero es una MO No se la puedes quitar así ¡Resérvalo! Pero es que va... Uf, sería un bicho súper tocho de repente ¿Sabes por qué? Porque es que además se puede curar Para volver a hacerse al picar Es que es tochísimo combatido Es que ni he hecho aposta, tronco ¿Entonces qué le quito? ¿Agua a la dosa o no le puedo quitar agua a la dosa? No Tienes que quitarle golpe roca No puedo Un momento Vamos a buscar dónde está el quitador de movimiento Que no, que no, que no Que no te... No hay que quitar movimientos hasta Ciudad Calagua Y no hemos llegado Así que tiene que esperar Pero esa estrategia es Dios Así que lo que haremos es Ir hasta allí A quitarle golpe roca Y volver hasta aquí para enseñarle esto Que no Que no hemos llegado Por eso cuando lleguemos allí Le quito golpe roca Y luego tengo que volver hasta aquí Sí, sí, sí Pero eso es un must O sea, se puede convertir en tu bicho más tocho Tranquilamente Y te lo digo de verdad Imagínate que le quitan vida Y salpicar pie de potencia Tiras de batido Tío, es que eres slammer Hasta el extremo No Lo que pasa es que tenemos El mando equivocado Tú tendrías que estar Con esta puta mierda Que me está tocando a mí Y yo tendría que estar con eso Para estar triunfándolo Uy Uy, que feo Eso es fuerte, tío De repente Bueno, vámonos Yo estoy hasta los cojones De esta puta mierda Y yo voy a pasar también No, no, no Hasta los cojones ¿Tú sabes lo que es estar hasta los cojones? Hasta ahí estoy yo Parta, imbécil Ráfaga Va, psíquico, boom ¿Ha roto esto? Psíquico, boom Uy, un objeto Me está empucaqueando No me ha dado ni cuenta Ráfaga Era otro rocío bondad ¿Por dónde estás yendo? ¿Contra quién estás peleando? ¿Eh? Hola Contra un Contra unos tíos Que hay ahí abajo Contra ese loco Ya has peleado ¿Por qué aquí hay golpe de roca? ¿Para qué? Para la base secreta, tío No entiendo nada Bueno, da igual Seguimos a lo nuestro Uy, pero quieres pelear Joder, tío ¿En serio? No quería, tío Puede morir Puede morir Puede morir el que no debe ser nombrado Puede morir Puede morir Puede morir Puede morir Puede morir Que si me llega a hacer un ataque físico se muere Cobarde ¿Pero con quién coño te crees que estás hablando? Con un cobarde Uy, pico de alabro, qué miedo Tío, si es que... Si es que... Es que no Es que no Es que no O sea, no No me odies Solo soy un hombre Joder, Walking Dead, ahí está con nosotros otra vez, eh Es que no, tío Es que no Tampoco está tan tocho, eh Pero si son los ataques lo que tiene y las defensas Y el hecho de que va a evolucionar en un mendrugo gigantesco No sé, ¿yo qué creo que va a salir en The Walking Dead? Pues buena pregunta, no tengo ni puta idea Por eso he dicho, ¿qué crees? No, ¿qué sabes? Ya lo hablaremos en The Walking Dead No quieres mojarte, eh Yo me mojo Y mañana lo verá la gente Cuando llueve En el vídeo del domingo de The Walking Dead yo me mojo Y tú también te mojas Me mojo muchísimo Qué asco Tío, ¿por qué esta mujer...? ¿Quieres hacer el favor de tirar de turbo? ¡Vamos! ¡Eres muy lento! ¿Por qué esta mujer le da el Tinder a todo el mundo? ¿Por qué abres el equipo ahora? Quiero cambiar, no quiero ir con Jesus Jesus Christ ¡Jesus Christ! Déjame ir a mi rollo, tío A mí no me agobies, eh ¡Qué juego, eh! Luego que no hay avance, no hay avance ¿Por qué? ¿A qué viene ese cambio? ¿Por qué has cambiado uno que estaba abajo? ¿Por qué quiero salir con esos dos en el doble combate? No hacía falta que hicieras el doble combate ¿Cómo que no hace falta? ¿Qué hago? ¿Los paso por encima? Salto a vuelo, cabrón No, yo te había hablado con uno de ellos No, hago el doble combate Así va más rápido la cosa, ¿no? No ¿Por qué no haces turbo? Mira, ahí están los delicosos Mira, dale con el turbo Que el turbo no está en el juego original Tú eres el que... No, tío Yo quiero jugar a todos los juegos en su plataforma original No, pero si los puedes emular No, tío Joder Es que no es lo mismo jugar al Mario Al Mario 64 En la 64 que jugar en la Play Es que no es lo mismo jugar al Mario World de la Super NES En la Super NES Que en el emulador Sí, ponte ahí de blazos cruzados Tampoco es lo mismo jugar tú solo Que jugar para personas No lo estoy haciendo aburrido Nunca lo hago No le hagas cuchillada al tipo Roca Hazle rayo hielo al tipo Planta Hazle patada salto alta al tipo Roca Y rayo hielo al tipo Planta Gracias Me cortas las alas Me cortas las alas Te corto las alas Lo único que hago es darte alas Se ha convertido ¿En qué? Al islamismo Como Mohamed Tari ¡Boom! ¿Pero quieres seguir jugando? ¡Uy, yao! No levantas Estoy en los límites Cuando era un pitufín Creía que el eco era alguien escondido Que repetía todo lo que yo decía Uy, me he equivocado No, 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 no Prosigue Bueno, patada salto alta Patada salto alta al togepi Patada salto alta al togepi Y comemos huevos estrellados No le mata rayo hielo Divide dolor ¡Wow! ¡Qué hijo de puta! ¡Wow! ¡Todos van a por Kylo Ren! ¡Critical hit! ¿Qué hago tú? Le cambio Ajo aceite, ¿no? Sol aire Voy a confiar en eso Aunque tiene defensa de mierda ¿Qué dices? Saca sol aire ¿Qué quieres que lo maten? ¿Verdad hijo de puta? ¿Qué quieres que lo maten? ¡Saca sol aire! ¿Qué haces? ¡Pero si le he cambiado! ¡Has cambiado a Misix! Hazle golpe aéreo al Bulbasu Con Misix Ya está Y ahora saca sol aire Ya estás jugando, ¿verdad? Que no, joder No seas agonis ¿Ves? Se convierte Al budismo ¡Oh! ¡De puta madre! No podía haber venido mejor ¿What? Joder, qué tocho Vamos a ver ¡Oh! ¡Pokémon! ¡En cueva! ¡En cueva! ¡En cueva! ¡En cueva! Tranquilo, no te hago dos ¡Es un puto Zubat! ¿No capturé yo un Zubat? ¿Por qué? Yo capturé un Zubat, creo, tú No ¿Seguro? Sí, yo creo que sí ¿No? No Vamos, estoy casi seguro 100% ¡Golpe! ¡No, no, no, no! Golpe aéreo al pequeñito Déjame en paz Y ahora salpica Salpica a lo loco ¡Pah! Tomad por culo Todos muertos, ¿ves? Para eso vale la barra rápida ¡Placa! ¡Placa! Y a tomar por culo O sea, si es que no O sea, es que no Es que no O sea, es que te estoy formando el Terminator, tío Y encima combatido Es que qué puto asco, tronco Dame ese mando No me... No me oyes, tío, por favor ¿Pues tú sabes lo que puede hacer Solaire? ¿Tú sabes lo que puede hacer ese puto huevo de mar? Sí, matar Pokémon ¿Matar Pokémon? Obliterarlos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!